Yo siempre me he preguntado por qué la palabra orfanato se escribe sin H, pero huérfano, que viene de orfanato, se escribe con H. Pues resulta que en español hay una norma ortográfica que dice Las palabras que inician con los diptongos UE, UI y A se deben escribir con H inicial. Por eso no vemos en español palabras que inician así. Este tipo de palabras, cuando inician con este diptongo o con este sonido, debemos ponerle H al inicio. Por eso, cuando la palabra origen viene sin H, pero no responde a esta norma ortográfica, como es el caso de orfanato, que se puede escribir sin H, y se convierte en uno de estos diptongos, debemos ponerle la H. Este es el caso de estas palabras que tengo aquí. A estas palabritas debemos ponerle la H inicial. Y así es como quedan escritas estas palabras respondiendo a esta norma de los diptongos que inician así, que se deben escribir con H inicial. Despejado el misterio, escríbanme en los comentarios ejemplos utilizando palabras que probablemente tengan H o no lleven H, y yo con mucho gusto les voy a responder. Recuerden que me pueden encontrar en todas las redes sociales como La Profe Mónica. Allá subo contenido diariamente. Nos vemos en una próxima lección.